Alejandro Llamatey dio a conocer detalles de su agenda de trabajo en los Estados Unidos, el proceso de transición de gobierno y temas nacionales. En su visita a Estados Unidos, el presidente electo Alejandro Llamatey contempla una serie de reuniones con miembros de Naciones Unidas, jefes de Estado e inversionistas. Vamos a ir, tenemos una serie de reuniones, una agenda muy cargada que incluye a varios jefes de Estado, varios cancilleres, organizaciones internacionales, la propia ONU y tenemos reuniones con empresarios que incluso algunos de ellos están volando de Europa hacia Nueva York para tener una plática con nosotros sobre el tema de inversión en el país. Parte de ese tema de inversión es la inversión para la formulación del tren rápido de Guatemala o el tren de Guatemala que queremos levantar y hemos invitado a que tengamos la firma de un convenio en donde podamos traer a Qatar Airlines a Guatemala para poder tener la primera línea asiática que una a los dos países. Esa última sí será producto de un estudio de comercialización por parte de ellos sobre la rentabilidad. En el plano local se refirió a la prohibición de los productos plásticos. Yo no considero que sea oportuno que un gobernante saliente emita un acuerdo gubernativo que se va a aplicar hasta dentro de dos años cuando ya no va a ser el presidente. No lo considero oportuno, más lo respeto, pero no podemos estar de acuerdo con eso. De nuevo, nuestro equipo de abogados lo está analizando, estamos haciendo las consideraciones del caso y si para el 14 de enero nosotros consideramos que ese acuerdo gubernativo no tiene sentido, pues el 14 de enero lo vamos a derogar. Otro de los temas es el comienzo del trabajo de las mesas de transición. Bueno, la transición ya ministerio-ministerio se abre a partir del 1 de octubre. Hemos tenido que en algunos casos una relativa buena comunicación con algunos ministerios. Ahorita en estas semanas un aprovechamiento de nuestra parte para ir terminando de integrar efectivamente no todos los equipos, no solo los equipos, sino llenar todos los requerimientos legales para la presentación de los puestos de ministros, viceministros, etcétera, que hay la necesidad de sacar finiquitos, antecedentes penales, antecedentes policíacos, todo, todo, todo se ha hecho, se ha estado trabajando. Hemos trabajado fuertemente con la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Y Amatey adelantó los cambios que impulsará en el Aeropuerto Internacional Aurora. Que la propuesta del gobierno entrante es separar las funciones de aeronáutica civil del control de los aeropuertos, o sea, porque no puede ser juez y parte. O nos dedicamos a la seguridad de la aeronavegación, o nos dedicamos a mantener el aeropuerto en buen estado. Y no podemos tener a la gente haciendo las dos cosas. Entonces se está haciendo el análisis de cuáles son los cambios que hay que hacer para separar las funciones. Eso nos daría una mayor versatilidad para poder atender. Al día de hoy el Aeropuerto Internacional Aurora tiene de las 10 mangas, 4 en mal estado. Un aeropuerto con 6 posiciones para atender, no puede ser un aeropuerto que crezca mucho. Hay la necesidad de ampliar el aeropuerto. Asimismo, durante su gira a México se concretaron avances para firmar el próximo año un acuerdo de cielo abierto con el vecino país e impulsar los vuelos para elevar el comercio y turismo. Cooperantes mexicanos también están interesados en brinar apoyo a Guatemala con la promoción de un hospital-escuela de ophthalmología en Zaragoza, Chimaltenango. Se espera ubicar los terrenos y el apoyo de la Universidad de San Carlos. Por último, se dio a conocer un proyecto tecnológico que busca promoverse en las escuelas a partir del próximo año y con ello elevar la calidad educativa.